¿Qué cómo me sentí? Nervioso, porque nunca lo había hecho. ¿Qué cómo me sentí? Con mucha responsabilidad. ¿Qué cómo me sentí? Orgulloso. ¿Qué cómo me sentí? Importante. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¡Que todos votaron! Tú como ellos, vota este 7 de junio. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¡Gracias!